Yau 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 Con mis carnales sigo cotorreando La vida al cien por ciento La estoy gozando Y vaya con otro que sus mentiras se esté tragando Aquí la paso chido con mis carnales Aquí no hay copias puros originales Para que vean quienes son los reales Y que ustedes no cuentan como rivales Saben que en esto no puede tu cruz Esto no se ve como un déjà vu Yo solo por instinto no sigo la luz Si no le tengo miedo al diablo que vas a ser tu No me vengan con sus cuentos rolo con regales Tengo mi reencuentro con enfermos mentales Esto es del barrio pa' la calle, calle Esto se estrella como los huracales Cuando nos juntamos se hacen olas extra normales Catástrofes naturales Somos inigualables Piloteando las naves Esos raperos hablan de puro cuento falso Quieren alcanzarme, se quedan en fracaso Perder contra mi es una ley a largo plazo Dice ese bravo, yo solo veo puro manso Yo traigo el estilo y pura vibra positiva Hay varios que me tiran y se caen a la deriva Gracias jefecita por darme la vida Con Rustic Music produciendo droga auditiva Solo me la cuentan, no los veo en la street Quieren tumbarme, no los veo ya por aquí Nunca ganarán los malditos wannabe Vean como venimos pegando fuerte en este feed Saben que en la calle yo me pleto Entre estilos yo le meto Se los digo no les miento No me vengan con sus cuentos Que en la calle yo me pleto Entre estilos yo le meto Se los digo no les miento No me vengan con sus cuentos Ando con los míos siempre en la street Ya no me comenten nada, no los veo por aquí Decían que no podía ya que voy para el hill Regresando todos los mierda que no creyeron en mi Pero no hay pedo La verdad ya no aguanta choque Con los míos en la esquina sacando un poco del toque Y no me toque porque la verdad vengo diferente Me dicen que donde voy y en esto me vuelvo cuerente Y así es, mi presencia se siente el alright Ya no me diga si no sabe yo le digo oh my Y así es que sigo la verdad valentía con el gatillo Me dicen que donde voy y en esto yo si sigo vivo La verdad amigos son contados pero en mi zona Ya no me digan nada la verdad si no la enona Dicen que donde voy ya solo me desilusiona Mi nombre es una granada porque siempre detona